Hola amigos, bienvenidos a NinjaCodeTV, yo soy Jimmy, en esta ocasión les traigo otros tres tips muy buenos para que los utilicen en sus proyectos, sepan que está saliendo o estén enterados de nuevos proyectos que pueden utilizarlos en algún trabajo o un proyecto o un hobby, lo que sea, así que comencemos. Número 3, LowJS, LowJS es un pequeño cargador asíncrono para navegadores modernos, ¿qué hace? En JavaScript tienes muchas dependencias y ¿qué sucede cuando una dependencia falla? Tu código falla, así que si tienes una librería que te está diciendo que se cargó con éxito una dependencia o se cargó de manera errónea la dependencia, pues ¿qué más? No, ¿qué más cool que te diga eso? Entonces si tu código depende de esa dependencia, párgase la redundancia, puedes ejecutar cierto fragmento de código que pueda decir qué va a suceder en caso de error y qué va a suceder en caso de éxito. Si te das una vuelta por algunas páginas o sitios web, vas a ver que la mayoría tiene muchas dependencias que no se cargaron, pero aún así estás viendo el sitio web y por alguna razón tiene un código que no funciona. Eso sucede mucho en sitios web viejos o sitios web de gobierno, así que esta librería es muy cool porque es muy pequeña y te dice exactamente si se cargó o no. Características, las características que tienes que pesan menos de un kilobyte, o sea 590 bytes, muy pequeña, así que la puedes utilizar para producción o para desarrollo. Tienes dos versiones, la minificada y la no minificada. Otra característica es que tiene, como ya había mencionado, callbacks que te dicen de manera exitosa o de manera errónea lo que sucedió con la dependencia. Otra característica es que es para navegadores modernos, como ya había dicho, en especial Safari 5 en adelante, Opera 2 en adelante, Internet Explorer 9 en adelante y así sucesivamente. Así que si piensas hacerlo en navegadores viejos, no te lo recomiendo, creo que ni siquiera va a funcionar. Si quieres saber qué sucede con esta librería, quieres probarla o quieres comentarnos si no te gusta, ahí está la caja de comentarios y el link está en la descripción. Así que pruébala. Número 2, Timesheet.js. Timesheet.js es una pequeña librería que te permite generar líneas de tiempo con HTML5. Es tan sencilla que simplemente requiere construir el objeto JavaScript y pasarle cuatro parámetros que permiten representar la información. No necesita nada raro. No es nada raro con Flash, nada raro con Canvas, SVG, etc. Simplemente requiere CSS3 y HTML5. Eso es muy bueno porque genera proyectos más ligeros. Para instalarla es muy fácil. Solamente requieres un comando de Bower y listo. No hay nada más. Si eres más pro, esto es lo bueno porque puedes utilizarlo con GruntJS. Con Gulp no lo he intentado, pero con GruntJS yo creo que te va a ir muy bien si quieres generar tareas, sincronizarlo, etc. Es súper fácil. El link te lo dejo en la descripción. Coméntanos si ya lo utilizaste o si hay algo similar, mucho mejor, en la caja de comentarios. Número 1, Melody. Melody es el tip que más me gusta para ustedes y por eso lo dejé en el número 1. ¿Qué hace Melody? Ejecuta código PHP e instala las dependencias con Composer. Es muy rápido. Si te pasan un link con código PHP que pueda utilizarlo Melody, lo ejecuta solamente con una línea de comandos y listo. Lo que yo había dicho, instala dependencias y lo ejecuta. La idea es que lo subas y lo compartas en GIST y después se lo envíes a un amigo o al equipo de desarrollo, etc. Otra de las características es que acepta muchas fuentes, muchas fuentes de código. FTP, local, base64, HTTP, entre ellos el servicio de GIST. Entre otros como el archivo .far, casi cualquier fuente de texto plano que pueda leer Melody. La documentación está muy buena. Si quieres saber más de Melody, ahí está. Y si quieres saber cómo se instala, es simplemente una línea de comandos con Core. Y listo, no pasa nada. No tiene nada raro. Es súper rápido. Y yo creo que va a ser una herramienta muy buena para los PHP. Peros, porque no requiere muchas cosas. Está muy buena. Así que, si te gustó, lo quieres probar, etc. El link está en la descripción. Si tienes una propuesta mucho mejor, dinos en la caja de comentarios. Y pues, esos fueron todos los tips. Yo creo que fueron muy buenos. Así que, dinos qué no te gustó, qué te gustó. Déjanos un like. Suscríbete en el canal de NinjaCodeTV. Estamos subiendo cada semana, por lo que veo los lunes, videos nuevos para que te enteres de nuevos tips. Los utilices en tus proyectos o los compartas. Comparte este video. Dile a tus amigos que estamos subiendo contenido cada semana. Si estamos en algún evento, lo grabamos. Si es que nos dejan, entonces los invito a suscribirse de nuevo. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!